La Policía desplegará 16.000 oficiales y 6.000 vehículos a nivel nacional durante la Navidad y Año Nuevo. Estos planes serán ejecutados desde el 23 de diciembre hasta el lunes 2 de enero del 2023. Entonces, la Policía Nacional, desde el día viernes, o sea, pasado mañana, hasta el lunes 2 de enero, dispondremos, movilizaremos 16.000 policías y 6.000 patrullas motorizadas, entre camionetas, motocicletas, autopatrullas. Estas van a estar desplegadas en municipios, cabeceras departamentales, distritos de Managua y carreteras. 16.000 policías. Hemos hecho las coordinaciones con nuestros hermanos del Ejército de Nicaragua, con el Ministerio de Gobernación, Migración, Bomberos, con el Ministerio de Salud, con nuestros gobiernos municipales, con el SINAPREP, con el INTUR, con los fabricantes y comerciantes de pólvora y con las cooperativas de transporte. El Plan de Seguridad también contempla la protección en puertos de entradas, terrestres, marítimos y aéreos, en donde se facilitará el ingreso y retorno de ciudadanos nacionales y de otras nacionalidades. Vamos a brindar seguridad y protección en puertos de entradas, terrestres, marítimos, aéreos, facilitando el ingreso y retorno de ciudadanos nacionales y de otras nacionalidades. Los destinos turísticos, acciones de patrullaje y vigilancia a pie y motorizado. En las paradas y terminales de buses, la protección a los usuarios, el control a conductores de buses, a la capacidad de pasajeros, no permitir el exceso de pasajeros. En los barrios, la vigilancia y el patrullaje. En las carreteras, el control de velocidad, el uso de alcoholímetro, los radares, la regulación del tránsito y el apoyo que requieran nuestros ciudadanos, ya sean como conductores y como peatones. Igualmente vamos a brindar seguridad en los mercados, parques y ferias. Para Noticias 12, Luisa Centeno.